Ha ganado Godoy Cruz en Mendoza frente a Olimpo 1 a 0 con el gol del Morro García. A esta hora, en este momento y hasta que juegue Central, en su zona está en lo más alto de la tabla de posiciones. Gran campaña la del equipo del Gallego Méndez. Juega bien Godoy Cruz, sabe que quiere y además tiene más de un plan. Tiene la pelota, juega y ocupa todos los espacios de la cancha, pero también cuando la pierde o cuando el rival, como fue Olimpo en este caso en el segundo tiempo, lo arrincona, busca jugar de contra. Tiene varios recursos, tiene un buen arquero, trabaja bien sus líneas. Ganó este partido 1 a 0 porque en el primer tiempo y a los 15 minutos, el Morro García, que es siempre muy preocupante para las áreas rivales y para los defensores rivales, está atento a cada jugada, capitalizó un error de Míguez del hombre de Olimpo y pudo convertir el único gol del partido. Después estuvo siempre atento, pero hasta allí llegó la capacidad de gol de Godoy Cruz, que en el segundo tiempo se vio replegado porque mejoró la performance de Olimpo, que sin embargo no le alcanzó para empatar el juego. En promedio, en producto general, fue mejor lo producido justamente por el conjunto local, que le ganó a Olimpo 1 a 0 y como dijimos, por estas horas está muy feliz porque le va bárbaro y además está arriba de todos. Gracias por ver el video.